Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento como si se tratara de la familia real española, así se exhibe sin temor al que dirán Clara Chía con los padres de Piqué. Y es que a pesar de que esta estudiante de relaciones públicas siempre se había manejado con un bajo perfil, ahora salen a la luz unas poderosas imágenes que demuestran la cercanía, confianza y hasta empatía que tienen los progenitores del deportista con su actual pareja. Esto no solo sorprende sino que genera mucho malestar entre los fans de Shakira, quienes aseguran que tanto Montserrat como Joan Piqué le jugaron sucio a la barranquillera, pues desde un principio aceptaron a esta chica que para muchos salió de la nada. Incluso se llegó a especular que la madre del ex jugador del Barcelona se siente más a gusto con la joven rubia que con la estrella colombiana, pues se ha atrevido a compartir los momentos más familiares e íntimos con ella, mientras esto no sucedía tan a menudo con la intérprete de monotonía. Clara Chía se ganó a los suegros, en las nuevas imágenes con las que Clara Chía y Piqué parecieran estar dando la bienvenida al nuevo año en compañía de sus padres se puede apreciar además. Esta chica se sabe manejar en el círculo de su famoso novio, tanto que hasta se muestra muy comprensiva y amigable con su suegra. Esta gente no tiene conciencia, no saben lo que hacen al mezclarse con esta roba maridos. En fin, la hipocresía en pleno, viejos salcahuetes. Fueron algunos de los comentarios que generó esta publicación en la que una vez más se reitera que esta pareja se la pasa muy bien, que está muy compenetrada y sobre todo que al parecer están felices de haberse librado de la fama y presiones que le generaba estar cerca de una estrella como Shakira.